Preste, a que venga, a Ari Quedaron que sí, y es que Aleska estaba muy contenta dentro de ese Cuarto, comenzó a decir incluso Que se sentía libre Y por ahí hizo esa mirada De que así es como hace Maripilli En muchas ocasiones Para tratar de intimidar a los demás Que se les queda viendo fijamente De esta manera Y pues ahí Maripilli dice que obviamente ella se tiene Que defender Este, de lo que le traten De decir, de lo que le traten de Culpar, que sabe que todo mundo Habla de ella, y por eso siempre está Así, a la defensiva Pero bueno, justamente ahí tenemos Como les digo, a Aleska que está Como pez en el lago, en el cuarto tierra Va, se mete a la cama de Ariadna Y en ese momento le dice Maripilli que no Que esa es la cama de Ariadna Que ella es muy mala Le dice Maripilli A esta Aleska En la de, oye, esa es la cama de Ariadna Si te cachan, te van a matar O sea que si entraban los demás Obviamente se iban a poner en contra de ella Por estar ahí E incluso ponerse en la cama de Ariadna O sea, tanto así que fue y se puso ahí en la cama Pues vaya Con la finalidad de Imponer y decir Yo tuve la razón Nosotros somos los triunfadores Ahí la vemos Muy cómoda en esa cama Y como les digo Seguramente si lo viera Este, Ariadna Ariadna, perdón Diría ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí en el cuarto? Como que Aleska Tuvo el descaro de ponerse en mi cama Pero bueno Luego, luego que le dijo a Maripilli En la de, oye, esa es la de Ariadna Mejor vete de ahí Enseguida se levantó Porque sabe Que tampoco es como que quiera O que esté buscando Problemas Ahí con los chicos De el cuarto Tierra Vamos a ver nuevamente Cómo es que le dice Maripilli Que no esté ahí En esa cama Y bueno Enseguida como les digo Se levantó y dijo No, no, no Mejor me levanto Y le dice que esos lentes Son los que le prestó A este Son los que le prestó Ariadna Le dice Este Le dice Maripilli Que ella Ella pensaba que eran de Ariadna Que de hecho hasta Clovis ya se los había adueñado Pensando eso Pero dice Aleska que no Que ella se los prestó En una ocasión Que Ariadna no tenía Lentes de sol Y pues Aleska le prestó Unos de los tantos que tiene Y son justo esos Y pues enseguida Se los lleva Porque son de ella Aquí en el cuarto Pero bueno Que opinas al respecto De lo que hizo aquí Este Aleska De recostarse En la cama De Ariadna Como les digo Obviamente Para imponer Y decir Se fue Ya estamos más tranquilos A tal grado De que me puedo Acostar En su cama Pero bueno Déjame saber Que opinas al respecto Aquí en los comentarios Bueno Que opinas al respecto Que opinas al respecto Que opinas al respecto